Bien, comenzamos este segundo bloque de Gigantes Gentiles, programa 309 de la novena temporada Escuchando a Claudio del Gift Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Quique, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien Buenísimo Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la presentación de tu banda También de la salida de tu álbum, de tu nuevo álbum, ¿no es cierto? Así es Bueno, contame un poco de todo esto, a ver cómo es el tema Y a ver, vayamos un poco en orden Primero, el tema de Reflections of Topia Ese es el sexto álbum que estoy lanzando ¿Quiénes intervienen en el disco? Y mucha gente A ver, está Dave Williams En la mezcla de esta canción, Core Start Pero también hay músicos de acá como Leandro Viera y Nicolás Roldán Que participaron en algunos temas De hecho, ellos son los miembros de Light Ajá De la banda que formé con mi hermano para presentarnos ahora en el Vire Strong 5 Bien Y además de ellos también están Evan Larsson de Finlandia Tom Geisler de Estados Unidos en batería Ellos son frecuentes colaboradores virtuales míos Que aparecieron ya en otros lanzamientos anteriores ¿Qué experiencia esto, no? De poder hacer este intercambio con gente de lugares tan disímiles Y de formaciones tan disímiles también, ¿no es cierto? ¿Vos lo elegís por alguna razón particular esto o sea por afinidad? En realidad empezó de casualidad Es decir, cuando pienso en mi historia hasta ahora El año clave fue 2009 Cuando armé una cuenta en YouTube Y cuando empecé a subir videos grabados con la cámara digital Al cero edición de audio Solamente yo tocando la guitarra Y eso hizo que algunas personas vieran esos videos Y uno había propuesto hacer una colaboración Y él era de Estados Unidos y yo no tenía ni idea O sea, estás en Estados Unidos y yo en Argentina ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde empecé a aprender todo eso Y lo fui perfeccionando, digamos Primero, o sea, los primeros audios eran bien de audio de cámara De todos los instrumentos que intervenían Y después dijimos, no, bra bra Hay que grabar con alguna consola o con alguna placa Y después eso te lleva a aprender acerca de mezcla Y de descargar un software para hacer edición de video Con pantalla dividida Y se van sumando un montón de cosas Que con el paso del tiempo, si uno es constante La calidad mejora Es decir, mejora absolutamente todo Cada nivel Ahora, una cosa que noté Que también te permite este tipo de experiencias Esto de alternar en otros estilos Y otros géneros también Veía el último excepcional que hicieron sobre Led Zeppelin También en esta especie de colaboración Y digo, es un poco eso, ¿no? También ir abrevando en otros géneros Y en otros estilos Como para enriquecer la experiencia ¿Es así? Exactamente Yo ya desde hace rato Que no creo tanto en el tema de géneros Está bueno ponerle nombre a las cosas Porque es algo natural en el ser humano Que ayuda a ordenarnos Sea en lo que sea No solamente en la música Pero cuando ese tema de ponerle nombre a las cosas Pasa a ser algo muy posesivo Y sea muy fundamentalista No sirve, digamos Ahí es donde creo que uno empieza a perjudicarte Sin darse cuenta Y ahí es donde yo mismo me dije Al principio Incluso cuando había empezado a hacer covers de Rush Con este bajista Nair Zweigand Habíamos empezado a hacer unos covers Tres, cuatro covers Y en un momento me dije Che, esto está yendo muy para el lado de Rush Nada más Si a mí me gusta Yes Si a mí me gusta esto Y me gusta Zeppelin Quiero hacer covers de Zeppelin Quiero hacer covers de cualquier otra cosa Así que ahí es donde entendí Que podía seguir buscando músicos Que se adaptaran a cada gusto, digamos Y por ejemplo Este cover de Led Zeppelin que decía Lo tiene a Len en voz De Estados Unidos Y él es un fanático de Gentle Giant Y puede cantar alto Así que le dije Que quería hacer esa canción Por su registro Y dijo Uy, qué bueno Porque esa canción me encanta Así que claro Encima la pegamos justo con él Y después el batero es de Alemania Con el que yo había trabajado ya Haciendo otro cover de Zeppelin Cashmere Y el bajista es Isao Fuji de Japón Que es un bajista también Muy fanático de Led Zeppelin Y del rock clásico más que nada Claro Con él habíamos hecho Junto a Josefina Anselmo Un cover de Jimi Hendrix También de fines de los 60 Claro Y lo bueno de las colaboraciones virtuales Es que todo Se puede trabajar Con Con mucho detalle Claro Estos dos temas que vos me enviaste Tricapsule y River of Not Time Estos son de este trabajo O Y lo del último disco Exactamente Bien Y ahí tenés Estás un poco jugando Con esta idea De ciencia ficción Y algunas ideas Que rondan Lo fantástico ¿No? Esto es Un álbum temático O simplemente Da la coincidencia Que estos dos temas Uno Le cuento a la audiencia Que Este que habla Del primer viaje espacial Fuera del UBI Que es un Un planeta De tu historia De ciencia ficción Y el otro River of Not Time Que habla de un río Por el que se navega En una especie De estado de coma Y dando esta sensación De que nunca termina Hasta que uno despierta En el letargo Digo Uno Ciencia ficción El otro Fantasía Este Es un poco La temática Que vos estás abordando Es un álbum conceptual Contame un poco de eso Y este disco Sí Porque Reflections of Utopia Es un título Que me saltó O sea Se me vino a la cabeza Hace mucho tiempo Cuando era adolescente Y Este Estaba volviendo De clases de inglés Siempre Tenía que hacer Siete kilómetros Sida y vuelta Para Para tomar Estas clases Y en uno de esos viajes Ya llegando a casa Primero que Apareció La palabra Belgi Eso fue lo más Fue la revelación Más grande Que sería el nombre Artístico Todo lo que es Este cuento Esta historia Que como La estoy desarrollando Poco a poco Porque en realidad Estoy 98% Dedicado a la música No me pongo A desarrollar La prosa Pero las ideas Ya están Y lo bueno De este álbum Es que Me permitió De alguna manera Resumir Los capítulos Que ya están Bastante definidos En mi cabeza Y los pude Transformar en letras De canciones Y cuando la música Salió Y los temas Tenían cierta Unión Por melodías O por estilo Y que bueno Evidentemente Esta es la música Que tenía que surgir Para musicalizar Este cuento Que todavía Que todavía no es cuento Pero al menos Se transformó En un álbum Claudio Yo tendría que ir cortando Ya pero no quería Hacerlo sin mencionar La actuación De Light La próxima fecha Si querés Reiteramos esto Y hablamos un poco Acerca de esa presentación Contame Y el virus Prox Es algo que se viene dando Desde principios Del año pasado Si Y lo organiza La resistencia Progresiva Argentina Y ahora En esta quinta edición Nos toca A nosotros Vamos a hacer el debut Leandro Viera En bajo Nicolás Rosán En batería Marian Juan En teclados Y yo En guitarra y voz Bien Las otras bandas Que tocan Son Pulsonica Y Trigonal Que es una banda Progresiva de Quilmes Ellos también Van a tocar Por primera vez En el baile Bueno Nos quedamos Escuchando entonces Esto es parte De este nuevo trabajo Con River of No Time Que vaya de lo mejor Con la presentación Lo mejor con el disco Y te agradezco mucho Por haberme atendido Nada Muchas gracias A vos Quique Un fuerte abrazo Abrazo Chau 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 Chau